El último consejo de ministros denegó el indulto por un grito de cohecho al presidente del cabildo de Lanzarote y diputado regional de Espíritu, Díaz Martín, quien deberá ingresar en la cárcel ante un momento. El líder de Espíritu puede que no se conozca antes de que le llegue la notificación de Madrid, como el sol, el salio. Díaz Martín será ahora sustituido en la institución corejera o en el Parlamento. Pese a que no se conocen los términos del acuerdo alcanzado por el consejo de ministros en pasado viernes sobre la denegación del indulto a favor de Díaz Martín, todo parece indicar que el actual presidente del Parlamento Lanzaroteño tendrá que ingresar a la pasión en menos de un mes y cumplir una condena de tres años por un delito de cohecho, cuya sentencia se remonta a enero de 2001, cuando Díaz Martín fue acusado por la compra de un voto por 30 millones de pesetas a un concejal del Partido Popular. La vida en la calle es dura y cualquiera puede acabar ahí.